Gracias David y Rafi por la unidad de este crucero homenaje a nuestro salvador Vamos a cantar y vamos a celebrar entre amigos y familias en las navidades Vamos a cantar y vamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús en las navidades Y alábalos Rafi Celebrando en grande mi gente todos unidos el nacimiento del niño Jesús con todos los amigos Entre familias juntos cantemos con alegría adorando al Hijo de Dios Dios en amarilla y el coro no diría Vamos a cantar y vamos a celebrar entre amigos y familias en las navidades Vamos a cantar y vamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús en las arenas Es por Dios porque celebramos las navidades y porque hoy en día gritamos ¡Felicidades! Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María vamos a alabarlo Vamos a cantar y vamos a celebrar entre amigos y familias en las navidades Vamos a cantar y vamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús en las arenas Díselo David Cuando Jesús nació en Belén fue visitado por Patizar Caspara y Pelpor los tres reyes magos Vivieron del lego y le trajeron regalos y en rodillas adoraron a Jesús el Nazareno Por eso yo Vamos a cantar y a celebrar el nacimiento del niño Jesús en las arenas